En seriedad lo que pasa cuando ha sido con el partido nacional es corrupción, son narcotraficantes, son delincuentes. Hoy que aparecen los del partido Libertad y Refundación Libre dicen que es persecución política. Entonces es persecución política de los Estados Unidos en todo caso. Y lo ha sido posiblemente también según ellos, como digo yo, cuando ha ocurrido con el partido nacional. Miren, delincuentes, narcotraficantes, gente corrupta hay en todos los partidos. Y lo que se debe hacer es intentarlo corregir, corregir, porque no se puede seguir viviendo en los niveles de pobreza en que nos encontramos en este momento. Y en un porcentaje altísimo, ¿quiénes son los más responsables? Las personas que delinquen y que están en estas instituciones a todo nivel. Ya ve usted, ahorita con los delibres, ha ocurrido y hay gente señalada del partido liberal, como igual también hay del partido nacional. Lo que significa que las instituciones como tal no delinquen. Quienes lo hacen son personas y eso debe de entenderlo la alta dirigencia del partido Libertad y Refundación. No podemos seguir con esta polarización en el país, con esta división de que estos son los buenos y estos son los malos. Los 9.5 millones de hondureños, todos estoy seguro y en una gran mayoría, queremos que mejoren los índices de desarrollo humano. Queremos que se mejore en Honduras la inseguridad que se está viviendo. La situación del desempleo que es realmente terrible. Todas estas cosas en el campo educativo y en la salud, que no hay medicamentos en los hospitales. Tiene que haber un programa de dirección conducido por un liderazgo de la Presidenta de la República, en mi concepto, convocando a todos los sectores, la empresa privada, los campesinos, los empresarios, los obreros, los profesionales, para que puedan aportar sus ideas en los diferentes campos en donde tienen su especialidad y que el país pueda mejorar sus índices, repito, porque no podemos seguir viviendo de la forma en como estamos. Gracias por ver el video.